Voy a cantar un corrido que me sale de la mente Se lo dedico a una amiga que en la escuela está presente por ese porte que tiene, la quiere toda la gente Marisol García Cabriales maestra de profesión Nacida ya en tierra blanca es buena de corazón pero cuando es ofendida a nadie le da el perdón su padre don Cecilio su madre doña Lucita ellos se llevan rezando pa' que sea feliz su hijita la gente por su familia a los dos nos felicita a los dos nos felicita Marisol es muy alegre le gusta vestir muy bien platicar con sus amigos salir a pasear también pero no se apunten muchos porque ella sabe con quién no se apunten no se apunten no se apunen Y sabe hacer muchas cosas, entre ellas sabe bordar El que se case con ella, ya no ocupa a trabajar La belleza anda con ella, y es muy amable al hablar Un hombre pa' conquistarla, trabajo le va a costar Pero se la recomiendo, porque no le va a pesar Si le preguntan por ahí, ¿quién compuso este corrido? Es Héctor Vázquez Berreaza, por todo es muy conocido En el pueblo del Tamarindo, ahí tienen a un gran amigo Voy a cantar un corrido, con permiso de la gente Pa' recordar a un amigo, que murió en un accidente Fue el día 16 de octubre, del año 79 Él vive en el Tamarindo, ese bonito poblado Por familiares y amigos, Moisés será recordado Era hombre a carga cabal, y por todo respetado Urtuzo Aztegue Castillo, es como se apellidaba Su gran conjunto tenía, y bailes amenazaba Era el rey del acordeón, porque muy bien la tocaba Su madre fue Doña Cruz, su padre don Napoleón Personas muy conocidas, en todita la región Respetadas y queridas, por su noble corazón Al igual que sus hermanos, Moisés nació en Alicama Y jamás se imaginó, que tuviera tanta fama Y aunque ya no esté presente, toda la gente lo aclama La suerte es muy bonita, Beto y Miguel aprobaron Porque por obra de Dios, de milagros se salvaron En el tren del Papachial, los dos con vida quedaron Ahí les encargo a mis padres, hermanos y mi mujer A mi pequeña Luisita, ya no la volveré a ver Porque he perdido la vida, ya casi al amanecer Ya con esta me despido, con un saludo sincero Aquí termina el corrido, de un famoso acordeonero Moisés llevaba su nombre, que Dios lo tenga en el cielo Voy a cantar un corrido Póngale mucha atención Se lo confuse a un amigo, que es de gran estimación Es un hombre muy tranquilo, también de gran corazón Nació el 28 de enero, fecha en que murió Lamberto Es alegre el ingeniero, y también es de respeto Cuando tocan los norteños, ya saben que anda contento Su nombre es Jorge Luis, un setazo apelativo Carga dos o tres bebidas, y de todas consentido Por su buen comportamiento, problema nunca ha tenido En su buena camioneta, seguido lo ven pasar Por el rumbo de San Pedro, para su rancho cuidar Pues es parte de su vida, y lo sabe valorar Él quiso mucho a su esposa, y a sus hijos que procrió Todos han sobresalido, por lo estudio que le dio Su madre al cielo se ha ido, ya se les adelantó La bendición de sus padres, en la vida le ha servido Pues ha salido adelante, y tiene grandes amigos Y le da gracias a Dios, por sus deseos concedidos El ingeniero Z, se pasea por donde quiera Con una dama y cerveza, y eso no lo hace cualquiera Algunos sienten envidia, pero nadie lo supera Ya con esta me despido, cosa que yo no quisiera Porque el ingeniero Z, no lo apantalla cualquiera Si lo quieren conocer, en su rancho los espera El ingeniero Z, no lo apantalla cualquiera Al compa del bajo sexto, y también del acordeón Voy a cantar unos versos, me salen del corazón Se los dedico a un amigo, que se llama Eduardo León Fue en el pueblo de Alicama, donde lo vieron nacer Siempre fue quieto y travieso, así es su modo de ser Hoy vive en el tamarindo, con sus hijos y mujer Su padre era don José, su padre fue doña Sara Cuando comete un error Reconoce y lo repara, sus hijos son lo primero Y de ellos no se separa Por los Estados Unidos, Eduardo siempre ha paseado Aunque no tiene enemigos, a nadie se le ha rajado No prosime de valiente, pero es un gallo jugado En el pueblo del tamarindo, siempre lo miran Tomando con sus amigos, música no ha de faltar Y le tocan sus corridos, una banda regional Cuando va pa' Mexicali, visita su palomilla Eduardo le dice al Pipi, conmigo nadie te humilla Con dólares en la bolsa, paseamos de maravilla Como todo sinaloense, me gusta mucho pistear Tiene tractores y carros y todo pa' trabajar Y como es muy apreciado, pues quien lo va a molestar Me tengo que despedir y le digo a mis amera Que al señor Eduardo León, no lo apantalla cualquiera Ya se va pa' Culiacán, porque Cayita lo espera ¡Gracias! ¡Gracias! Para cantar el corrido, primero pido licencia Se lo dedico a una dama que trabaja de maestra Se lo dedico a una dama que trabaja de maestra Se crió ayer pa' Diraguato, pero nació en Culiacán Con su grandes amistades, todo el tiempo la verán Con música y en su carro La cheve no faltará Con música y en su casa Don Inés y María Luisa son sus padres muy queridos Son su más grande tesoro, si lo tiene con sentido Que la vida les conserve A Dios siempre le ha pedido La primaria y secundaria la hizo donde se crió La carrera de maestra en Culiacán la estudió Cumpliendo así sus deseos Su título recibió Ella solo tiene un hijo, Juan Manuel lleva su nombre Y lo dice Ana María Mi hijo ya es todo un hombre De las buenas y las malas Su madre por él responde Alegre siempre lo ha sido Les digo en la mera neta No le gustan los problemas A todo mundo respeta Vivir a gusto su vida Vivir a gusto su vida Para ella ha sido su meta En Tamarindo y La Palma Ella jamás ha olvidado Y también a otros pueblos En donde ella ha trabajado Grandes y buenos recuerdos A todos les ha dejado Ya con esta me despido Ya con esta me despido Dispense en lo mal trovado Aquí termina el corrido De Ana María al donado Ojalá y que nunca olvide Lo que ella les ha enseñado Lo que ella les ha enseñado Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo A su cuñado refugio Que de este mundo se ha ido Que le era de Tamazula Que en Durango había nacido Refugio Díaz Martínez Era su nombre completo Y vivía allá en Mexicali Durangueses 100% Toda la gente lo quiso Porque era hombre de respeto Se dedicaba al comercio Tenía su tienda surtida Atendía bien a su gente Y eso no se les olvida Lo que más quiso en el mundo Era Azulio la querida Con una nueva esperanza Sus recuerdos ha dejado Música Porque mi cuñado Cuco Al cielo se ha adelantado Por culpa de un asesino Que la vida le ha quitado Música A su mujer y a sus hijos Le deseo resignación Música Y a sus amigos les pido con todo mi corazón Que le canten sus queridos Que le canten sus queridos cuando vayan al panteón Música Música Anda lleva la noticia Que ha muerto refugio Díaz Un gallito de Durango Que el miedo no conocía Música Música Se lo dedico a un amigo Que es un hombre verdadero Conocido en Bellavista Música Con el apodo del vuelo Música Me llamó José Manuel Pero me dicen el vuelo Música A mi familia querida Eso es lo que yo más quiero Y les digo a mis amigos Música Música Con paz hay que ser sinceros Música Música Con su familia es unido Con sus padres no se diga Música Le gusta ver sus maizales Cuando le sale le explica Y le dice a don Francisco Música Música Padre que Dios te bendiga Música 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 Y para él es un ejemplo Música Música Los consejos que le dan El güero El güero atiende contento Para adorarte ángel mío Música Música Deberías tener tu templo Música 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 Y cuando se le ha enfermado El güero por su hijo llora Lo bueno es que hay amistad Lo bueno es que hay amistades Música Música Con una buena doctora Música Música Siempre que anda de parranda Andan con sus amigos Andan con sus amigos tomando Música Música La cerveza no hace falta Y un conjunto anda tocando Música Si quieren amanecemos Música 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 El güero tiene amistades Música De que ni te lo imaginas Música 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 En Culiacán, Sinoa Toda la gente lo estima Saben que José Manuel Música Es una persona fina Música Ya me voy a despedir Música 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 Porque cantar ya no puedo Música Música Ya me voy pa' Bellavista A platicar con el güero Si quiere tomar, tomamos Música Música Y acá vos, ¿cuál es el pero? Música 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 Voy a cantar un corrido Pero quiero su atención Pa' recordar a un amigo Porque fue un hombre de honor Música Música Nacido allá en Sinaloa Rancho de las Bebelamas Música Hijo de padres humildes Pero de muy buena fama Música Ramírez a las señores Es como se apeilaba Su nombre era Feliciano Pero ya no le llamaba Pero ya no le llamaba Música 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 Manejando los tractores Casi siempre se miraba Arar y sembrar la tierra Era lo que le gustaba Música Pero el día 5 de enero Pero el día 5 de enero 2010 tengan presente Cuando menos lo esperaba De pronto encontró la muerte Música Lo llevan a sepultar Con una banda tocando Sus padres en el panteón Ya lo estaban esperando Música 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 Sus hermanas lo recuerdan Y su hermano Chon también Paseando en el tamarindo No lo volverán a ver Música Música Adiós mis hijos queridos También mi esposa adorada También mi esposa adorada Ojalá y que nunca olvides Los consejos que él daba Música Música Me acuerdo de Feliciano Y no sé lo que me pasa Quien le compuso estos versos Es Héctor Vázquez de Reaza Música 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 Con su permiso señores Voy a empezar a cantar Una historia Una historia verdadera Una historia verdadera De una dama tododa Y a gente grande sin chicas Sabe muy bien respetar Música En el pueblo de Agua Verde Ahí la vieron nacer Ahí la vieron nacer Padres y sus hermanos A María vieron crecer Tiene muchas amistades Por su manera de ser Música Música Doña Rosario Doña Rosario y Argulbo Fueron sus padres queridos Y para ellos fue un orgullo De que mal lo haya nacido Hoy gozada del gran prestigio Se lo tiene merecido Música Música En el rancho de la puerta Allí empezó a trabajar Son muchas amistades Que jamás olvidará Hoy que ya se ha jubilado De todo lo ha recordado Música Después se vino a la costa Cerca de mi nabo ladrón Con su parte a la maestra También le dieron buen trato Siendo muy corta su estancia Como quien dice fue un rato Música Al pueblo del Tamarindo Después la vimos llegar Luego, luego señores Luego, luego señores Allí empezó a trabajar Como maestra del pueblo Jamás la van a olvidar Música Aguadalupe y sus padres Que viven agradecida De contar con documentos De la norma recibida Hoy contar con mucha gente Y por todas muy querida Música Música La maestra Manu Se pasea por donde quiera Por buque en los anchos mares Por aire y por carretera Música 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 Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Música Son los versos de un amigo Hombre cabal y sincero De todos y todos los maestros Dicen que es el mero mero Música Música Su nombre es Luis Enrique Saucedor y su apellido Música Por su buen modo que tiene Por todos es muy querido Y dice a sus compañeros Que el trabajo es compartido Música Nació en Estación Rosales Música 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 La capital del estado Como ustedes lo sabrán Y allí tiene sus amigos Que nunca lo olvidarán Música Música Ahora vive en Juliacán Con su familia sagrada Y dice que a su ranchito Que no lo cambia por nada Ha tenido problemas Y menos en la tomada Música 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 Su oficio lo quiere mucho Y a mucha honra lo tiene Música Música Trabajando de maestro A su familia sostiene A su familia sostiene Para cuando unos nos van El trofe Enrique va y viene Música Música A sus padres y hermanos Los lleven el corazón Música Música Siempre que anda de parranda Actúa con precaución Y dice a sus compañeros ¡Ay, dale bien la razón! Música Música Ya con esta me despido Y lo digo a mi manera Aquí termina el corrido De Luis Enrique Sauceda Si lo quieren conocer En Juliacán los espera Música 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 Año del cincuenta y cinco Que el día catorce de enero Música Nació feliz mariscal Hombre cabal Hombre cabal y sincero Para contarles su historia Pido permiso primero Música Es el rancho del palmar Lugar que lo vio nacer Música Y en el pueblo el tamarindo Ahí lo vieron crecer Tocando su bajo sesgo En compañía de Moisés Música Amigo de los Uriarte De los Sanabias también Música Música Del tostado y de Velázquez Y también de Amado Cuen Miguel Castro y Héctor Vázquez Con el Nuy estuvo al cielo Música Pero la muerte su vida Le arrebató en un segundo Música 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 El señor Buicio Romero También Antonio Beltrán Música Música Los músicos de tu pueblo Siempre te recordarán Tu esposa, hijos y amigos Nunca te van a olvidar Nunca te van a olvidar Música Música Lo que les voy a encargar A los cuates mariscar Música 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 A mi compadre José Que no deje de tocar Mi canción de buena gana La que me gustaba más Música 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 Ya con esta me despido Por la orilla de un final Música Música Aquí termina el corrido De don feliz mariscal A quien en vida apreciaron Por ser un hombre formal Música 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 Para cantar el corrido Mi permiso necesito Porque de quien voy a hablarles Es un hombre bien macizo Un gallo de Sinaloa Nacido en Culiacacacito Música 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 Alvaro Alvarado Estrada Como el surdo es conocido Se pasea por la región Y no anda de presumido La mujer que le ha gustado En su brazo la ha tenido Música Música Daniel y Joel Betrán Son amigos a morir Cuando salen a pasear Y se van a divertir Si alguien se pasara listo Sus puños van a sentir Música Música El sabritas es amigo Que el cuñado no se diga A dudas siempre deseamos Que Diosito lo bendiga A él no le gusta el chisme Mucho menos la intriga Música De vieja a Puerto Vallarta Lo invita a Joel Betrán Y Daniel Camas de Rata Solo Dios sabrá que harán Lo que si ya se aseguro Que su tierra volverá Música La cerveza no hace falta Y un buen conjunto tomando A todos nuestros amigos Con pacífico brindando En buena troca del año Seguido los ven paseando Música Ya con esta me despido Mis veces es lo mal probado Aquí termina el corrido Del cupazo de Alvarado Y el culiaco han conocido Porque es un gallo jugado Música Música Con su permiso señores Un corrido quiero ir Se lo compuse a un amigo Lleva por nombre fraí Música Nacido en Culiacancito El año sesenta y cuatro Trabajando de maestro El profe tiene buen rato Música Música Doña Estela y Don Jesús Son sus padres muy queridos Él le da gracias a Dios Que siempre los ha tenido Música 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 Amigos tiene a montones Por donde quiera que anda Cuando se junta con ellos Hay que agarrar la parranda Música 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 Deportista cien por ciento Y alegre de corazón Es sincero y optimista Su palabra es la razón Música Primero se presentó Al rancho de San Javier Hoy tiene muchos amigos Y siempre lo ven muy bien Música 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 Música